Con esta acción se pretende concientizar a la población sobre la importancia de gestionar adecuadamente la basura para que no termine en el agua. Al mismo tiempo se recaba información con fines estadísticos sobre los residuos que se encuentran en las costas. Todo lo que se junta, todos los tipos de desechos que se juntan, se recopilan en una planilla. Esa planilla luego pasa al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ambiente la remite a Ocean Conservancy. Uno de los artículos que más se encuentra es el plástico. Y los microplásticos que se ubican en las botellas se van degradando y eso va siendo comido por los peces, que en definitiva en muchos casos lo terminamos comiendo nosotros. La manera de concientizar es que no es que nosotros limpiemos, sino que la gente no ensucie. ¿Y cómo hacemos para que no ensucie? Explicando el porqué. Entonces hacemos talleres en las escuelas, vamos hace muchos años trabajando en educación, que es por donde debemos transitar. Y hoy venimos a corolar en un día, a nivel mundial, una tarea específica. Pero nuestra tarea es de todos los días. Como argumento, la organización ambientalista Panda explica que el impacto del cambio climático a raíz de nuestras acciones hacia la naturaleza lo podemos sufrir de manera consciente o inconsciente, por ejemplo, pagando más caros los alimentos. Cuando hay inundaciones o cuando hay sequías producto del cambio climático, vos estás pagando por un insumo que no tenés producto de una sequía, producto del cambio climático. Y estás pagando el tomate lo que estás pagando cuando no tenés tomate. Participaron instituciones especialmente invitadas como Cruz Roja, el Ejército, bomberos y familias voluntarias, donde los más chicos ya muestran una elevada conciencia ambiental. Este año es el tercer año que he participado de la limpieza de playa. ¿Y te gustó? Sí, sé que la gente está tomando conciencia porque esta vez juntamos mucho menos cosas como grandes. ¿Qué cosas encontraron? Yo encontré vidrio, colitas, tapita, plástico. ¿Qué le vas a contar a tus compañeros, a alguien que te pregunte a ver cómo fue esta jornada? Bueno, que encontré mucha basura, que había pila de vidrio. Allá hay en pila, hay más de 30 porque yo junté 30 y no sé qué, y hay en pila. ¿Qué le dirías a la gente que tira la basura en la playa? De que no tiren la basura en la playa porque si no, porque si no le hace mal para la tierra, para todo el mundo. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.